yo también te amo sí nos vemos este fin de semana besos con quién estás hablando o con mi papi este fin de semana tiene una cita médica y pesa que yo te creo si así le ponen un nombre de un familiar para ocultar al pate bolsa pesa que nace ayer ya le voy a marcar a tu papi 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 vamos vamos a escuchar al tal papi aló alo hija qué pasó no papi es que se me marcó se me marcó si era cierto si era tu papi son un desconfiado un celoso amor vestiste que vamos a salir ay por fin yo no aguantaba estar encerrada por fin voy a salir nos vamos ya no 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 es que mira es que te es muy mejor anda ponerte otra ropa otra ropa ay pero qué tiene de malo salir así amor ahora sí no así no mira vamos a la calle y hay muchos hombres te van a quedar viendo sabes que mejor anda ponerte una que falda que usan los testigos si no nos salimos apúrate ay que celoso sos ahora sí si no mejor no vayamos no 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 igual te ves no esperame tengo una idea tengo una idea ahora sí ahora sí vámonos y dónde es que vamos ahí ya compré una recarga a la esquina o pensás que te iba a dar solo aquí no 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 qué pasó ahí qué pasó ahí qué pasó ahí amor que te pasa me estás helando está con este niño a esa edad ya andan buscando mujeres ya andan buscando mujeres porque cree que tiene a pedir el nombre nombre vámonos